Cambiamos de asunto porque hoy, este viernes, ha salido de las líneas del Grupo PSA en Figueroelas el primer coche eléctrico. La factoría zargozana se convierte así en pionera en la fabricación de este modelo eléctrico, lo que supone un respaldo, Ana Cabero, a la competitividad de esa fábrica. Es el primer coche eléctrico que se fabrica en una de las tres plantas que el Grupo PSA tiene en España. En esta puesta de largo de la producción en serie del Corsa Eléctrico se ha hablado mucho de futuro y de flexibilidad. Futuro que la marca quiere que sea más eficiente y sostenible, por eso ha confirmado su intención de fabricar sus propias baterías aquí en Europa a partir del año 2024. Futuro que también espera que este 2020 aquí en Figueroelas se supere las 479.000 unidades fabricadas en 2019 e incluso rebasar su máximo histórico que es superar el medio millón de coches. Y flexibilidad en la capacidad de poder adaptarse al mercado, a lo que el mercado pida, porque es posible montar esas tres motorizaciones, diésel, gasolina o eléctrico a la vez. Una flexibilidad que también se abre a los mercados porque este Corsa va a llegar, por ejemplo, a Japón, Ecuador o Colombia. Hasta 160 al día son los Corsos Eléctricos que hoy es capaz de construir la planta de Figueroelas. Para llegar hasta aquí, ha recordado el máximo responsable de la fábrica zaragozana, ha sido imprescindible el acuerdo con la mayoría de los representantes de los trabajadores al firmar un convenio que supuso perder derechos sociales y salariales. Han tenido un alto nivel de responsabilidad en la asunción de lo que representa el convenio colectivo por cinco años, que ha dado estabilidad y nos ha permitido tener unos elementos de competitividad adicional para la planta de Zaragoza. También el presidente de Aragón ha valorado la responsabilidad de los trabajadores para llegar a hacer de la comunidad un referente en la automoción. Yo diría que Aragón, en el día de hoy, consolida todavía más su posición referencial, su posición de liderazgo. El objetivo de PSA es que todos sus modelos estén electrificados en 2024. De momento las baterías llegan de Asia, pero en cuatro años comenzarán a fabricarlas en Europa, en la ciudad alemana de Kaiserslautern. En este acto de presentación del nuevo Corsa Eléctrico, los responsables de PSA han aprovechado para reclamar a las administraciones más puntos de recarga y ayudas para renovar el envejecido parque automovilístico español. Además de futuro, también se ha hablado aquí mucho de pasado, de cómo se ha tenido que hacer las cosas para poder llegar hasta aquí, de cómo ha cambiado la factoría desde el año 2018 para adaptarse a esta fabricación de los modelos eléctricos, de la formación que han tenido que recibir específica sus trabajadores y también de la responsabilidad de la mayoría del comité para conseguir ese convenio en el año 2018 en el que los trabajadores tuvieron que soportar rebajas sociales y salariales. Una responsabilidad a la que también ha apelado el máximo responsable de aquí, de la factoría, ahora que comité y empresa están en plena negociación de un expediente de regulación de empleo para que salgan de la planta 461 personas. Y en un año, además, donde se pueden empezar a decidir dónde irán los próximos modelos del grupo PSA. Dos años y 250 millones de euros. Es el tiempo y la inversión hecha en la factoría de Figuieruelas para poder montar el Corsa Eléctrico. La evolución de un modelo del que se han fabricado aquí más de 11 millones de unidades en 37 años. Para poder ensamblar este coche, la planta se ha transformado. Cambios en cada uno de los procesos, pero sobre todo este, el casamiento del motor. Con esta estructura es posible insertar en la misma línea todas las versiones, gasolina, diésel y eléctrico. Así es más fácil adaptarse a lo que pida el mercado. Y durante los próximos meses terminará de construirse un taller de baterías para concentrar aquí todos los pasos del Corsa Eléctrico. Este modelo llega en plena negociación entre empresa y comité sobre la salida de 460 trabajadores y una convocatoria de huelga por parte de dos sindicatos. Paros criticados por los otros cuatro sindicatos del comité. 2020 es un año importante para esta planta porque toca definir dónde se fabricarán los nuevos modelos de PSA. Esto implica una dura competencia entre factorías del mismo grupo. Además, en los próximos meses se concretará la fusión entre la multinacional francesa y la italiana Fiat y cómo puede afectar a la planta de Zaragoza. La presentación del Corsa Eléctrico ha coincidido con una huelga de trabajadores de la empresa ESC adjudicataria del servicio de bomberos en la planta de Figueroelas convocada por el sindicato UGT. Los trabajadores se han concentrado en el acceso para protestar por el despido de cuatro trabajadores y exigir mejoras laborales y salariales para la plantilla.